Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, te saluda tu brujita Luna Yon, y hoy traigo para ti, Scorpio, predicciones para el dinero para esta semana. Ya lo sabes, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita y vas a recibir notificaciones toda la semana. Scorpio, en temas de dinero, ¿cómo estarás esta semana? Esta semana sí va a ser un súper momento para dejar el miedo, para dejar la preocupación, para dejar el estrés, la ansiedad, la queja por algunos lados, porque es evidente que hay gastos que se van a tener que hacer, pero tú sientes que de alguna manera te va a desestabilizar, te va a perjudicar, pero luego llega la calma porque llega la reflexión y te das cuenta que es necesario hacer esos gastos, de repente esas inversiones, cambiar de trabajo, hacer esos movimientos que van a ser necesarios para ti, Scorpio, son justos y necesarios. Ahora, hay algo súper bueno, llega la felicidad, llegan las bendiciones, llegan las oportunidades, simplemente hay que confiar. La primera carta que tienes es un cinco de oro, ¿sabías que el cinco de oro es la preocupación? Justamente hablando de eso, crisis económica. Entonces, ¿qué te parece si en vez de estar gastando, gastando, gastando o pensar en gastar, haces lo que sí tienes que hacer que está en tus manos? Porque después te vas a quejar y cuando alguien hace algo con esa queja, no sale bien. Entonces, cuide el dinero si alguien dice, te voy a dar esto, te prometo esto, no confíes tanto porque probablemente podrían fallarte. Mucho cuidado, Scorpio, en discusiones de pareja porque piensas que así como tú gastas, se arrastrará la pareja también en esta crisis económica. Entonces, ahí hay un tema ligado también a la relación sentimental, que por supuesto puede generar más discusiones. No es el momento de gastar, no es el momento de invertir en cosas que a veces parecen que fueran necesarias, pero son innecesarias en este momento porque luego una de las parejas puede gastar más, el otro menos y después habría un conflicto, hay como una crisis, como una discusión y una pelea. Así que lo mejor será ponerse de acuerdo entre parejas porque también tiene que ver en tu lado económico, Scorpio, para poder estar en el mismo nivel, gastar lo mismo y listo. No habría problema esta semana. Tienes una carta bendita que se llama el sol. ¿Qué te trae el sol? El sol no solo te trae felicidad, también te trae prosperidad, nueva visión para muchas cosas porque los compromisos que vienen a futuro son grandes, son radicales, son realmente poderosos. Entonces, esa visión que tienes de eso que quieres construir tiene que perdurar en el tiempo. Para eso se tiene que invertir, se tiene que gastar. En caso contrario, Scorpio, en esta lectura dice que sí se tiene que gastar en lo que es necesario, en lo que no, no. Pero hay un gasto que de todas maneras se tendrá que hacer y eso obviamente, aunque te da miedo porque piensas que luego te quedará sin dinero, es algo que te va a beneficiar. Así que hay que seguir con toda esa energía que habla de la construcción de una nueva vida, de una nueva etapa, de muchas cosas que van a ser buenas y que por supuesto te van a dar realización. Lo más importante es que llega la calma, como dice la carta de la templanza, la tranquilidad, la paz. Porque claro, uno al principio se preocupa, luego se pone un poco más estable, sabe que está acorde con lo que gano, con lo que gasto y luego me tranquilizo. No hay ningún problema. Siempre habrá alguien que te protegerá, que te ayudará. No estás totalmente solo ni sola en esto. Entonces, si te falta dinero, en algún momento, en el transcurso de la semana llega alguien y te da una opción. Puedes hacer este cambio, de repente no hagas este cambio, yo te puedo prestar dinero, tal banco te puede hacer un préstamo, pero salida siempre hay, Scorpio. Por eso que la paz llega para ti, hay una salida ante una preocupación económica. Así que tú tienes que empezar a confiar porque la protección aparece para ti. Cuando llega la paz es porque definitivamente pues lo que invertiste, gastaron, no ha hecho tanto problema en su vida. Así que esta semana, ya lo sabes, aléjate de la preocupación económica que generará una crisis, que es una discusión entre parejas, porque luego hay una realización, el dinero se ha invertido, se ha gastado o se hará obviamente un gasto que es justo y necesario para algo que te dará felicidad. Y la calma que te acompaña a través de la protección, que habla de una persona que puede darte una salida, una ayuda, puede hacer que conozcas algo distinto y que por fin digas, está bien lo que estoy haciendo, no me arrepiento porque el dinero igual va a llegar. Trabajo no te va a faltar, sigues obviamente en un tema consistente laboralmente y eso es lo que a ti te dará fortaleza para seguir creciendo, avanzando y por supuesto apostando por lo nuevo que tienes que hacer en tu vida. Si deseas más consejitos, ya lo sabes, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita y por supuesto te dejo mis redes sociales y el teléfono de contacto para las consultas con el tarot.